Tribunal sancionó al presidente Petro con una multa por no nombrar a los comisionados de la CREC. La parte de comisionados no ha permitido que la comisión pueda tomar decisiones de Pondor en el Sistema Eléctrico Nacional. Durante todo su mandato, el presidente Gustavo Petro no ha nombrado a los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, lo que le ha costado múltiples llamados de atención de las entidades de control, y ahora una magistrada ordenó el pago de 5 salarios mínimos por incumplir la sentencia del 25 de enero de 2024, que le ordenaba realizar los nombramientos en propiedad de 6 expertos. Es de recordar que la CREC es el organismo regulador del Sistema Eléctrico y Gasípero del país, que debe velar por que la regulación del país garantice el abastecimiento, la soberanía y el buen funcionamiento de ambos servicios. La falta de hechos comisionados ha hecho que no se tomen decisiones adecuadas de planeación tendientes a atender la creciente demanda de energía y gas en medio de fenómenos como el Niño, que ejercen tanta presión en el sistema eléctrico. La sentencia señala que la decisión del tribunal, cuya ponente fue la magistrada Ana Margot Chamorro, consistió en sancionar al doctor Gustavo Francisco Petro con un ámbito equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Tercero Nacional, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que deberá cancelar en un término de 10 días, contados a partir de la ejecutoría de esta previdencia, mediante consignación que se hará a la cuenta del Banco Agrario de Colombia por cruce de multas y causaciones. Además, se le ordenó informar sobre el incumplimiento de la decisión judicial, acuentando los actos administrativos de los seis nombramientos en propiedad para la CLE. Semanas atrás, la magistrada había abierto un incidente al concluir que el presidente no ha arrojado razones de peso sobre las demoras para nombrar a los comisionados. El payo señaló que, aunque se efectuaron algunos nombramientos, no se cumplió completamente con lo ordenado, ya que, de los seis comisionados exigidos, solo tres fueron designados en propiedad, mientras que los demás cargos permanecieron en situación de cargo o vacantes. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que pese a un esfuerzo inicial para cumplir con la sentencia, la falta total de nombramientos configuró el elemento objetivo del desacado. Además, se comprobó que no se realizaron acciones adicionales para completar los nombramientos, lo que acreditó el elemento subjetivo de mora injustificada en el cumplimiento. Gracias por ver el video.